Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho o nueve en la mañana. Saludos a quienes nos escriben, a quienes a veces critican sin fundamento, yo les quiero sugerir que escuchen el programa completo, por favor. No escucharon el comentario de hoy, algunos no escucharon el comentario de hoy. Que dejen de pelearse tanto en los chats y presten un poco más de atención. Escuchen el comentario. Yo di mi punto de vista, mi punto de vista es público sobre el tema de la judicatura, sobre el manejo de la administración de justicia. Es público, yo he expresado, ¿Ya? Y también otra sugerencia con todo cariño, escuchen a los entrevistados. O sea, el el doctor Quintana, que tiene obviamente gente que lo avala y gente que lo cuestiona, tiene una postura. Hoy he expresado su postura, pero algunas personas con base en su riesgo, no escucharon la entrevista y dicen cualquier cosa. Escuchen las entrevistas, con todo cariño les digo. A veces es muy fácil escribir cualquier cosa y no escuchar. Escuchemos. Escuchémonos. Escuchen el comentario, escuchen también las entrevistas. Bueno, les invito a escuchar la siguiente entrevista. Sigamos en la onda del consejo de la judicatura. Viviana Veloz está con nosotros. Ella es asambleísta de Revolución Ciudadana de la Alianza UNES. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Un abrazo para usted. Buenos días, gracias. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿Va o no va a haber planteamiento de reconsideración a la votación de la semana anterior en la Asamblea Nacional? Que creo que esa es la última alternativa o salida que quedaría eventualmente para intentar otra vez votar por la censura y institución de los vocales del consejo de la judicatura. Asamblea Veloz. Recordemos que la reconsideración es una facultad o una atribución que tiene cualquier legislador dentro del parlamento. Nosotros como bancada de la revolución ciudadana el día de hoy vamos a evaluar lo que sucedió el día jueves y también vamos a evaluar si vamos a proceder a solicitar por parte de la bancada esta reconsideración en la próxima sesión de pleno más allá de los resultados que se puedan obtener recordando que lo que sucedió el día jueves es prácticamente inmoral salvar a los vocales del consejo de la judicatura apoyados por la bancada de Pachacuti que celebraban mientras hay un país que ve y que vive una justicia secuestrada y que no les importó que exista una sentencia de la corte constitucional donde habla de la vulneración al principio de legalidad de la seguridad jurídica y que los vocales incurrieron prácticamente en incumplimiento de funciones tampoco les importó que existe una sentencia de la corte provincial de Pichincha donde envían a reparar y se envían a reparar es porque no hicieron las cosas bien y que no les importó incluso que exista un pronunciamiento del relator especial de Naciones Unidas para temas judiciales como el doctor Diego García Sayán donde habla sobre su preocupación a la violación de la independencia judicial de la inseguridad jurídica en nuestro país y que incluso observó y hizo planteó diez observaciones por así decirlo dentro de este proceso de evaluación nada de esto les pudo hacer cambiar de opinión a estos cuarenta y nueve legisladores que votaron totalmente de manera vergonzosa no lo decimos una legisladora no lo dice una bancada no lo dice el el parlamento lo dice la corte constitucional la corte provincial de Pichincha y el redactor especial para Naciones Unidas los incumplimientos quedaron probados quedó claro que la evaluación rompió con el principio de legalidad porque si bien el consejo de la judicatura era competente para evaluar no podía hacerlo en cualquier tiempo y eso le costará al país más menos de entre ocho millones de dólares además de eso quedó claro que sacaron a los jueces de incómodos y que nombraron a dedo y que pudieron dejar sin efecto una resolución sobre el banco de elegibles porque en derecho público se puede revisar los actos administrativos del mismo cuerpo colegiado pero no lo hicieron porque era conveniente a ellos así como no pudieron tampoco poder defender el por qué no han llamado un concurso de méritos de oposición para designar a los fiscales titulares provinciales del país un concurso que no va a costar entre más de treinta mil dólares recordando que el último concurso que se hizo en el dos mil dieciséis costó una suma más menos de entre veinte a veinticinco mil dólares y en fin lo que vemos desde que primó los intereses de estos intercambios de estos truques políticos entre la bancada de Pachacuti por el perdón del presidente de la república Guillermo Lazo para salvar a estos cinco legisladores que le acusó de corrupción de haberle solicitado opuesto dinero ministerios entre otros aspectos también olvidándose que estos delitos ni prescriben ni ni se archiva como le decía al inicio vamos a evaluar nosotros si vamos por parte de la bancada de la revolución ciudadana a solicitar esta reconsideración pero también recordando que eso lo puede solicitar cualquier otro legislador de cualquier partido y movimiento político. Asambleí Sabelos bienvenida nuevamente apenas cinco votos faltaron para que prospere la censura y destitución de los vocales del consejo de la judicatura evidentemente para dar paso hacia la reconsideración independientemente de quien presente este pedido será necesario de alguna manera tener la certeza de que habría los votos para revertir el resultado que vimos en el juicio político ¿Creen ustedes que eso sea posible? Como le decía al inicio de la entrevista nosotros vamos a evaluar para saber si desde nuestra bancada solicitamos de este esta reconsideración pero también recordando que existe también un afán por parte de la bancada de Pachacuti para que esta eh eh moción esta votación quede que desellada inclusive eh es indecoroso ver un un tuit de parte de la página oficial del consejo de la judicatura donde Fausto Molillo indica que existen ya asambleístas que no van a dar paso para que se dé esta reconsideración lo que quiere decir tácitamente que él está dialogando con legisladores para salvarse además no es no es coincidencia el pedido del presidente Guillermo Lazo a la fiscalía para llevar la denuncia que presentó contra los cinco legisladores de Pachacuti que la primera votación para dar paso a este proceso de juicio político cuatro de ellos votaron a favor de este juicio inclusive Celestino Chumpi se pronunció que no iba él a estar a favor del consejo de la judicatura que tiene en emergencia la administración de justicia pero después asombrosamente cambió eh su posición y votó en extensión las transacciones políticas del toma y ahora son la orden del día dentro del parlamento y hace que las instituciones sean una máquina de incentivo para acordar bajo la mesa y de este y de esta manera seguir pulverizando a la institucionalidad del país. Eh a ver eh ayer apareció un comunicado de la bancada del de acuerdo nacional del BAN lo difundió el asambleista Juan Fernando Flores de Creo quien es el coordinador de la bancada del BAN y él cuestionó el hecho de que hasta este momento no hay convocatoria para esta semana sesión de pleno. Generalmente los entre sábado y domingo suelen darse las convocatorias no ha habido convocatoria y claro ellos advierten el BAN los integrantes del BAN advierten que lo que se está haciendo es tratar de ganar tiempo para intentar conseguir esos cinco votos es decir alguno de los eh algunos de los legisladores que se abstuvieron que ahora voten a favor de la censura de la institución. Yo le hago la pregunta directa asambleísta veloz en eso están eso es lo que se está buscando. Mire el consejo de la judicatura en este momento no tiene legitimidad por más que cuarenta y nueve legisladores nos quieran salvar cuarenta y nueve legisladores que tuvieron una posición tibia fue tibia porque no votaron ni a favor ni en contra y no votan en contra porque saben que precisamente los vocales del consejo de la judicatura incurrieron en incumplimiento de funciones voten en abstención para salvar a un consejo de la judicatura que es funcional a los caprichos del presidente de la república Guillermo Lazo también por recibir presuntos beneficios personales que se intercambiaron como lo he dicho tantas veces como moneda de cambio y si el presidente de la legislatura no ha convocado a una sesión de pleno no lo puedo conocer yo no lo puede saber el legislador Flores porque esa es una decisión de quien preside la legislatura no de ninguna bancada ni de ningún legislador esperamos que nos convoque para seguir tratando los temas que están pertinentes los temas pertinentes que el país necesita seguir evacuando el tratamiento de leyes tanto para primer y segundo debate que son necesariamente urgente esperamos que así lo que así lo haga pero también esperamos que existan legisladores que puedan cambiar su postura si se haría una reconsider una reconsideración pero también como le indicaba al inicio puede existir un pedido de reconsideración por parte de otro legislador incluso por la misma bancada de Pachacuti que ellos están ansiosos de que esto quede sellado aparentemente para poder recibir los beneficios por los cuales ellos vendieron su conciencia y le dieron la espalda a a la gente a las necesidades de la gente y le dieron la espalda también a la justicia. También es cierto asambleísta veloz que una ala de el bloque legislativo de Pachacuti a lo que apunta es a impulsar un nuevo proceso de juicio político en contra no de tres sino de todos los vocales del consejo de la judicatura. ¿Cómo lo mira usted y se lo plantea en los mismos términos que se lo planteaba la semana anterior al asambleísta Fernando Sedeño? Esta fue una iniciativa digamos que nos la compartió días atrás el asambleísta Mario Ruiz. Pero eso es una eso es una mentira, ese es un engaño más para poderse escudar del por qué no votaron en este momento por este proceso de juicio político. ¿Por qué no iniciar después contra los otros dos vocales del consejo de la judicatura? ¿Por qué no dar paso en este momento a a a su censura y a su destitución? Ahora resulta que era el correísmo que se quería tomar la justicia. Entonces, ¿qué vamos a decir después? Que cuando sean los cinco es Pachacuti que se quiere tomar la justicia. O sea, ¿por qué no ahora y por qué sí después? Son muchas interrogantes, interrogantes que evidencian la transacción política entre estos movimientos y legisladores de alquiler, que no les importa el país, que no les importa la institucionalidad. Esta es la clase de políticos y de política que tiene en este momento el Ecuador y que debe de irse erradicando porque por ello la gente no confía ni en la función ejecutiva, ni en la función legislativa, ni en la función judicial, por la tan pulverizada institucionalidad que en este momento tenemos. ¿Por qué no ahora y por qué sí después? Porque recordemos también que ya la bancada social cristiana ha incluso ya indicado Luis Esteban Torres, quien es su coordinador, que ya presentarían un nuevo proceso de juicio político por los audios, audios que se revelaron en el transcurso después de haber solicitado este este esta petición de juicio político que se revelaron después, pero que tampoco se podían dejar de un lado porque evidencian actos de corrupción, evidencian una acción gravísima de interferir dentro de fallos judiciales para sostener a la señora Guadalupe Iori por parte del presidente de la república, Guillermo Lazo, o un audio donde se evidencia que se van a repartir veinte puestos dentro de la Corte Nacional de Justicia, o el último donde se hablaba ya sobre esa transacción política entre Pachacuti y los vocales del Consejo de la Judicatura. En cualquier país democrático, estos audios son elementos suficientes para destituirles y censurarles. Y en cualquier país democrático, son elementos suficientes para que los medios de comunicación causen un verdadero terremoto mediático y no se siga permitiendo que gente de sin sin probidad siga estando al frente de una alta institución como es del Consejo de la Judicatura que administra la justicia en el país. Y es que precisamente asambleísta, justo sobre lo que se refiere, precisamente este es el argumento por el cual se buscaría un impulso de un nuevo juicio político, porque según esta ala radical de Pachacuti, ahora más que nunca existirían razones de peso para impulsarlo, la filtración de estos audios, la injerencia por parte de las diferentes funciones del Estado, por eso le planteaba, ¿Cómo lo mira usted? Mire, ellos fueron, ellos fueron muy claros dentro de sus exposiciones en el debate, inclusive decía una de sus legisladoras, Sofía Sánchez, que esto sería como un llamado de atención para que ellos rectifiquen en lo que se han equivocado. Jamás ha estado sobre la mesa de la bancada de Pachacuti interponer un proceso de juicio político. El mismo legislador Banegas el veintisiete de diciembre indicaba que por esta sentencia iba a iniciar un proceso de juicio político, luego no lo hizo. Después otros legisladores han tenido una postura totalmente distinta y han dicho que no van a permitir que el correísmo se tome la justicia, entonces si en este juicio político ellos mentían y decían que nosotros nos íbamos a tomar la justicia, lo cual es una falacia porque quienes iban a entrar en su reemplazo eran los vocales suplentes que fueron nombrados por el ruquillato y después cuando ellos acaben sus periodos iban a conformarse el consejo de acuerdo a lo que dispone el artículo ciento setenta y nueve de la constitución. Entonces, si ahora el correísmo se quería tomar, nosotros podríamos decir después que la bancada de Pachacuti se iba a tomar o se va a tomar el consejo de la judicatura. Lo que queda claro es que ellos no tienen una acción por velar por los intereses del país, por velar por el clamor de la gente, por las necesidades de la gente y que siempre se han acomodado a lo que les conviene. Esta es la bancada de Pachacuti, pero más evidente que lo que sucedió con el perdón que el presidente Guillermo Lazo le da a sus cinco legisladores, es claro que ellos debían abstenerse y tener esta postura tibia y darle la espalda al país para salvar a estos legisladores de estos delitos de corrupción por los que fueron denunciados, pero olvidándose que los delitos contra la administración pública ni prescriben, ni se archivan, y que además ni la fiscal general puede archivar porque esto lo hace un juez competente, no lo hace ni siquiera la señora fiscal proceder con el archivo, y el presidente de la república pide cualquier cosa porque realmente creo que no tiene asesor jurídico ya que su asesor pasa más preocupado en estar en las aduanas que estar asesorándole al presidente con lo que debe y no debe hacer. Asambleísta Viviana Veloz, pero usted también presentó una denuncia contra los cinco legisladores del movimiento Pachacuti que fueron a su vez denunciados hace algunos meses por el presidente de la república. ¿Qué pasó con esa denuncia? Con fecha veinticinco de marzo, Fabricio, quien le habla, presentó una noticia crímenes que es diferente a una denuncia que yo presento una noticia crímenes para que la Fiscalía General del Estado le notifique al presidente de la república y él revele los nombres de estos legisladores. Recordemos que después de la votación del proyecto de ley económico urgente de atracción de inversiones que no fue aprobado el presidente, después salió en varios medios de comunicación y en varias cuentas de Twitter, un video donde él hablaba de legisladores que le habían solicitado votos, ministerios, etcétera, y que iba a proceder a denunciar. No reveló los nombres. Entonces, como no reveló los nombres, presenté esta noticia crímenes y después, al día siguiente, con fecha veintiséis de marzo, el presidente de la república revela estos nombres. Después, Fiscalía General del Estado me llama a rendir versión, me presenté a rendir la versión correspondiente, pero desde allí, desde marzo, hasta ahora que se solicitó ese archivo, esa investigación no tuvo avances, no hubo impulso por parte de la Fiscalía General del Estado, porque el presidente de la república, incluso ya venía hablando de este perdón, no desde ahora, sino desde cuando él necesitaba los votos para que estos legisladores se abstengan, y recordemos, se abstengan por la destitución del presidente de la república cuando se planteó esto en el parlamento, y recordando que ahí solo una de ellas se abstuvo, que es la legisladora Gisela Molina, que dice que a ella le gusta que le conozcan por los actos de corrupción, porque así lo dijo en varios medios de comunicación, pero entrando en materia, ese proceso, esa investigación, el presidente no puede pedir que se investigue, la Fiscalía no puede proceder con esa investigación, porque recalco, como lo he hecho tantas veces, los delitos contra la administración pública ni prescriben, ni se archiva, y Fiscalía tiene la obligación de transparentar y darle las respuestas al país sobre lo que sucedió. Pero, ¿se tiene algún algún detalle de si esa investigación avanzó, no avanzó? No avanzó, no avanzó, Fabricio, lo último que nosotros hicimos fue rendir versión, me convocaron a a rendir versión, posteriormente convocaron a los cinco legisladores a que rindan versión, solo estuvo un un defensor técnico de uno de los legisladores, me parece que el legislador Celestino Chumpi, si no me equivoco, fue el único que incluso notificó a Fiscalía quien era su defensor técnico y su casillero judicial, pero desde ahí Fiscalía no hizo nada más, nunca rendieron versión los involucrados, nunca avanzó con esta investigación, quizá lo que esperaban era que el presidente haga este tipo de acciones para tenerlo siempre como moneda de cambio, tanto cuando fue el pleno para su proceder con su destitución, como el de ahora que él necesitaba seguir teniendo estos vocales del Consejo de la Judicatura que le resultan funcionales para seguir manoseando e interfiriendo dentro de la función judicial. Usted ha dicho asambleísta que lo van a analizar a lo interno, ¿cuánto tiempo se tomarán para el efecto? Evidentemente se esperaba que haya convocatoria este domingo, contemplando las cuarenta y ocho horas que dicta la ley de la función legislativa, se esperaba que la sesión del pleno, esta nueva sesión pueda ser este día martes, eso no ocurrió, ¿cómo lo van a procesar? El día de hoy nuestra bancada se va a reunir para hacer la evaluación correspondiente de lo que sucedió el día jueves y también para tomar una decisión y que después nosotros también de manera responsable le haremos conocer al país porque recalco, aquí no solamente existen cumplimiento de funciones, también existen delitos penales que deben ser investigados, aquí incluso existen abuso de los medios de comunicación institucionales, aquí incluso existe una clara acción de querer de legitimar este proceso de juicio político diciendo que los correístas nos llevamos a tomar la justicia cuando es totalmente falso, nosotros después de la evaluación que hagamos y la decisión que tengamos como bancada le daremos a conocer al país y nosotros desde nuestra bancada vamos a proceder con la reconsideración que igual es una facultad que está dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Hay una denuncia que hizo el asambleísta Luis Almeida quien actuó como el otro interpelante dentro de este proceso. Al portal de noticias ecuador inmediato punto com le reveló que la presidencia habría movido tres millones y medio de dólares de una cuenta reservada en el juicio político al consejo de la judicatura. ¿Usted tiene alguna referencia de esta denuncia pública del asambleísta Almeida, asambleísta Veloz? No, realmente recién la conozco, no había, no tenía conocimiento sobre la denuncia del legislador Luis Almeida, me imagino que se ha presentado esta denuncia, debe ser porque tiene todos los elementos de cargo, lo que sí le puedo decir es que tal parece que los vocales del consejo de la judicatura han empeñado hasta los muebles con tal de salvarse de este proceso de censura y destitución, por eso están tan apanosos de realizar un proceso de evaluación también inobservando lo que dice la constitución y la ley orgánica de la función judicial para proceder con una evaluación a las y los notarios del país en este mes de octubre y después de ello poder proceder a tomarse las notarías y después quizá entregarles a estos cuarenta y nueve legisladores que votaron en contra de este proceso en abstención, en contra de este proceso de juicio político para poder seguirles teniendo ahí, para que sigan causando daño, para que sigan secuestrando la justicia, para que sigan observando la constitución, pero para que también sigan cometiendo delitos de corrupción, por lo tanto, los cuarenta y nueve legisladores que votaron en abstención de este proceso de juicio político, hoy se vuelven cómplices y responsables de todo lo que pasa en la administración de justicia, pero también de la violencia y la inseguridad que hoy vivimos en la calle. Usted acaba de mencionar el tema de las notarías, hubo un comunicado público que fue difundido este fin de semana por parte de la Federación Ecuatoriana de Notarios, donde rechaza esos señalamientos y aseguran los notarios que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esta disputa política. ¿Qué referencias tiene usted, asambleísta veloz, en el curso de este juicio político que hubo tal vez este reparto de notarías como lo han mencionado, para tratar de salvar a los vocales de la judicatura? Mire, nunca hemos dicho que las notarias y los notarios del país están involucrados en este reparto de de ellos, ellos han sido la mayoría de ellos afectados, yo me voy a reservar los nombres, pero hemos recibido denuncias de varios notarios, donde dicen que cada mes les pasan el sombrero para seguirlos teniendo dentro de las notarías, porque resulta que ahora están con funciones prerrogadas indefinidas, porque tampoco realizaron un proceso de evaluación y un llamado a concurso de méritos de oposición, de acuerdo a los tiempos que están establecidos en la constitución y en la ley, y hemos recibido muchas denuncias también que deben ser investigadas, que como lo señalé anteriormente en otros medios de comunicación, estamos recabando todos los elementos de cargo para poder proceder a presentar la respectiva denuncia y que los legisladores que estarían involucrados sean también investigados, siempre lo he dicho, yo me he caracterizado no por hacer las cosas de manera irresponsable, sino siempre por actuar con verdad procesal, de manera responsable, y nosotros no vamos a dejar esta denuncia en el viento, una vez obtenido todos los elementos de cargo, tenga por seguro Fabricio, que vamos a proceder a presentar esta denuncia para que sean investigados en el ámbito de la justicia ordinaria en materia penal. Asambleísta Veloz, finalmente, vamos a suponer que no procede la reconsideración o que no pasa la reconsideración y queden firmes los resueltos la semana anterior, los resultados que implican que implican que no hubo votos para la censura de institución. Al día siguiente, el viernes, el asambleísta social Cristiano Esteban Torres Cobo, en una entrevista con 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 el canal de televisión de Coavisa, había señalado que va a preparar otro juicio político ahora por el tema de los audios, o sea, con una causal distinta a la que ustedes habían presentado con el entonces asambleísta Fausto Jarrín Terán junto a usted en su momento que fue la materia de este juicio político. Si es que esto ocurre, ustedes podrían adherirse a un nuevo pedido de juicio político o presentar un nuevo pedido de juicio político por separado con una causal distinta, asambleísta veloz. O respaldar el proceso en sí mismo. Claro. Nosotros siempre vamos a respaldar todo lo que sea apegado a la constitución, a lo que sea la ley, a lo que tenga congruencia, a lo que tenga las respectivas pruebas de cargo, y si la bancada social cristiana va a presentar un pedido de juicio político por los audios, porque como decían que los audios no eran parte de este proceso y que por ello no votaban a favor del juicio, esperemos que después que la bancada del PSC presente la solicitud de juicio político, vamos a ver cuál es la postura de estos 49 legisladores, y quizá le puedo decir con certeza que la postura sea la misma, la de abstenerse, y claro está que la bancada de la Revolución Sudana va a apoyar siempre y cuando se encuentren todos los elementos de cargo, está pegada al debido proceso, y también se respeta el derecho a la defensa de las partes involucradas. ¿Y cómo queda la justicia ahora? La justicia queda pulverizada, la institucionalidad queda tan venida, menos, sin credibilidad, en emergencia, los vocales del Consejo de la Judicatura quedan sin legitimidad dentro de esos cargos, porque ni siquiera quien está al frente es del presidente, firma como presidente cuando debería firmar como presidente encargado, y eso también es una rogación de funciones, queda la justicia sin jueces, sin fiscales, sin defensores públicos, sin tintas, sin papel para imprimir, pero además de ello quedan los vocales del Consejo de la Judicatura, y le puedo decir con certeza con el repudio ciudadano, que es el que uno palpa cada día cuando camina en las calles, que tenían la esperanza de que estos malos funcionarios salgan de esta tan alta institución, y se empiece a recobrar la credibilidad en el sistema de justicia en nuestro país. Correcto, asambleísta Veloz, gracias por el tiempo, que tengan una buen día y una buena semana, muy gentil. Que tengan una excelente semana, Fabricio y un abrazo. Gracias a Viviana Veloz, asambleísta de Revolución Ciudadana, interpelante de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ocho treinta y dos, en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces. how pues. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina